¿Qué pasa con los gobernadores electos correspondientes, por lo que están presentando los últimos avances del periodo? ¿Qué pasa con los gobernadores? ¿Qué pasa con los gobernadores? Además, Ismael del Toro reconoció que la restauración no habría sido posible sin el apoyo del gobernador del estado, un icono de lo que el cimiento, la mezcla de la historia de nuestra ciudad, pero también un reconocimiento a que este tipo de obras de infraestructura y sobre todo de potencial turístico, cultural para la ciudad se pueden hacer en coordinación con el gobierno del estado. Con el gobernador arroba Aristóteles, inauguramos el Puente de las Damas, vestige de la Guadalajara del siglo XVIII. Estará abierto para ser visitado a partir del miércoles 21. ¿Qué pasa con los gobernadores? Es un año especial para el recorrido, dándole forma al corredor peatonal que va desde el El Santuario hasta México el Tzingo. Finalmente, Aristóteles Sandoval reconoció al expresidente municipal de Guadalajara, Enrique Barra, quien fue el primero en impulsar la historia de la ciudad con la publicación de un libro que lleva por nombre El Puente de las Damas, donde menciona las épocas de gloria de este lugar. Hemos restaurado un sitio emblemático de Guadalajara. El Puente de las Damas El Puente de las Damas